No podíamos pensar en una verdadera perspectiva de futuro para la gente del Tepetate si no teníamos una obra de esta magnitud. Y yo sé que cada tres y cada seis años hacían la misma solicitud y que lamentablemente pasaban los gobiernos y no se les daba respuesta. Pero no olvido cuando vine aquí que recibí esa petición y yo les dije si llego a ser gobernador denme la oportunidad y vamos a resolver su problema. Y afortunadamente hoy puedo regresar con la cara en alto y verlos a los ojos y decirles hemos cumplido, aquí está el puente del Tepetate. Y por supuesto la importancia también de este puente es que comunica a los municipios de Jalpan con el municipio de Jicotepec. Y en este sentido le pido al señor presidente municipal de Jalpan que este pequeño tramo hacia la carretera que podamos pavimentarlo. Yo le ofrezco que el gobierno del estado pone el 50% y que usted ponga el 50% en beneficio de los habitantes de Jalpan. Pero decirles que con una inversión de 24 millones 800 mil pesos aquí está el puente y es una de las primeras obras de esta segunda mitad de mi administración y hoy parece de las más importantes y sin duda lo es. Es una obra que va a cambiar la vida de mucha gente. El sentido social detrás de las cifras es muy importante. Sin embargo, les comparto que las obras que vamos a hacer en los próximos años serán todavía más grandes. Ese es el compromiso que hemos hecho Juan Carlos Valderrábano y un servidor. En un par de semanas estaremos aquí en Jicotepec para poner formalmente la primera piedra del nuevo hospital general de Jicotepec. Una inversión de más de 150 millones de pesos y yo quiero agradecerle al presidente municipal Juan Carlos Valderrábano que él puso el terreno y tenemos todavía muchas obras pendientes. Algunas ya en proceso muy cerca de concluir como el puente en Santa Rita donde también así como con el puente de Tepetate próximamente estaremos entregándoles su obra que sin duda es un sueño hecho realidad pero sobre todo que puede llevar el progreso a todas las comunidades de este municipio. También quiero decirles que estamos trabajando con el presidente municipal, con el gobierno de la república y con el ejército mexicano para mantener a Jicotepec y a la sierra norte de Puebla como una región segura. Entendemos los retos que esto representa pero quiero ratificar nuestro compromiso y yo espero muy pronto también poder anunciarles algún proyecto de alto impacto en ese sentido que ya estamos trabajando y que estaremos haciendo una inversión sin precedente. Sin embargo hoy aprovecho la ocasión para reiterarle a los señores presidentes municipales que nos acompañan, que puedan seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado, con el gobierno de la república en materia de seguridad. No va a importar que llueva, no va a importar que el río suba, no va a importar nada, ustedes van a estar siempre comunicados que es una de las premisas que siempre tenemos. siempre pensar en ustedes, en esta gente que hace un gran esfuerzo para sacar sus mercancías, para moverse, para ir a la escuela, para ir al trabajo, gente de lucha. Entonces estas obras son las que realmente estamos siempre buscando para que ustedes tengan beneficios de muy largo plazo y que realmente impacte en el beneficio de sus familias.